Bueno, yo me voy a lo del doctor Olmedo y ya vengo. ¡Salud! Me voy a lo del doctor. Mirá, ahí está, doctor. Lagarto, nos vinimos a Olmedo de Ontología porque la semana pasada hablábamos de los implantes de carga inmediata y surgieron varias dudas que nos las va a evacuar el doctor Nicolás Olmedo. Sí, por supuesto que se puede hacer carga inmediata con cualquier tipo de implante. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cosa. O sea, el implante de carga inmediata tiene un desarrollo hecho especial para hacer ese tipo de carga. Porque ya explicaba la semana pasada que el implante de carga inmediata es parecido a un tornillo de madera, siendo que el implante de carga diferida es parecido a un tornillo de metal. Entonces, al usar el implante específico, nosotros estamos más seguros porque el implante entra con mucho torque y tiene muchísima estabilidad. En cambio, el implante común tiene poca estabilidad. Tenemos que esperar meses hasta que el hueso se forme ahí y tenga mucha estabilidad para poder cargarlo. En cambio, el otro no. ¿Y hay otras técnicas que en Argentina no se usan? Sí. Hay técnicas como la soldadura de Moldani, hay técnicas como la aguja de Cialom. Yo no puedo hablar mucho porque no quiero infligir un contrato de confidencialidad que tengo con una universidad de Estados Unidos que estamos construyendo un protocolo. Básicamente, para explicarlo simple, es así. Nosotros usamos el escáner intraoral, esa máquina que mostré hace unos meses, con una tomografía computada. Mezclamos los dos en una computadora y diseñamos un protocolo. El protocolo lo que hace es abolir el error humano. Es decir, nosotros podemos colocar unas agujas de Cialom, que no se usaban mucho porque dependían de una gran habilidad quirúrgica, y ahora al hacerlo por computadora ya no es necesaria esa habilidad, con otro tipo de implantes, soldamos con la soldadura de Moldani y hacemos tratamientos que en el futuro van a ser estándar y van a hacer que el paciente pueda en un día tener los dientes definitivos y en los casos más complejos que ahora requieren muchos injertos, muchísimos tratamientos complementarios, o directamente los dentólogos le dicen mire, usted no se puede hacer implante porque no tiene hueso y ahora con estas técnicas que nosotros estamos desarrollando sí se va a poder y va a ser muy simple. Es decir, hemos hecho un adelanto del futuro de la implantología, Doc. Así es. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima semana.